Es que la fiscalía de quién depende, de quién depende, pues ya está. Si estás cansado de votar a los cuatro idiotas de postal, y ya no puede soportar corrupción, mentiras y demás, aquí está tu candidato ideal. Él es un ser muy especial, vive en rally bajo el mar, mil diez kilómetros o más, dicen que es un poco radical, tiene cabeza de calamar. Vota, azul, vota, azul, vota, azul y el tomar por culo. Vota, azul, vota, azul, vota, azul y el tomar por culo. Cápulo es un político muy formal, tiene un sólido programa electoral. Vota, azul, vota, azul, vota, azul y el tomar por culo. Vota, azul, vota, azul, vota, azul y el tomar por culo. Cápulo no te va a engañar, viene a acabar con la humanidad. Vota, azul, vota, azul, vota, azul y el tomar por culo. Vota, azul, vota, azul y el tomar por culo. Vota, azul, vota, azul y el tomar por culo. Vota, azul, vota, azul y el tomar por culo. Vota, azul, vota, azul y el tomar por culo. Vota, azul, vota, azul y el tomar por culo. Vota, azul, vota, azul y el tomar por culo. Vota, azul y el tomar por culo. Vota, azul y el tomar por culo. Vota, azul y el tomar por culo.